Ser del Atleti es un sentimiento que es muy difícil de explicar que al final pues en mi caso desde pequeñita pues se ha ido produciendo dentro de mí y bueno y es una especie también pues lo que nos pasa también a los vascos cuando nos vamos fuera de nuestra tierra no un arraigo a tu tierra pues es un arraigo también al Atleti. Para los jugadores del Atleti de cara a la final de la Copa del Rey es que sean valientes, que jueguen con desparpajo, que no tienen absolutamente nada que perder, que jueguen con descaro y que sabemos todos que tienen una potencia mundial delante pero que la afición vamos a estar ahí con ellos a las buenas y a las malas como siempre y bueno y para nosotros siempre van a ser los mejores y sabemos que en lucha y entrega no nos va a ganar ningún equipo o sea que Aupa Atleti eta ánimo. Aupa Atleti.